Edgar de la Osa Presenta Presenta El Candela La Leyenda Su Majestad El Candela Toro Criollo Encastado Que hizo historia en las Corralejas de Colombia Por su bravura y explosión Cuando salía al ruedo Siendo el mejor Así estremecer los palcos Poniendo a los aficionados de pie Lo recibían con pañuelos blancos Era una sensación Y la gente concurría a los palcos Solo para verlo En todas las Corralejas Lo pedía Fue una verdadera leyenda En su época Admirado por los aficionados Y respetado por los toreros Durante muchos años Fue el toro Insigne de la ganadería La Juliana De los hermanos Cumplido Mendoza El Candela Criado por la ganadería El Helicóptero De propiedad del ganadero Alcidiades Monterrosa Ricardo En la Unión Departamento de Sucre El toro nació En el verano del 2006 Poco menos Hacia el 6 de abril En la finca La Razón En el San Jorge En un corregimiento Que se llama El Mamón Entre El Mamón Y la vereda Pum Puma De municipio Caimito Sucre Allá nació el Candela Surriata Madre La Candela 227 Hija del carnicero De Toño Mercado De Sagún Y vaca La cauchera De Marcos Támaras De Cincé Padre El Cacho Zurdo 43 Tomatero Criado por los hermanos Martínez Díaz Línea La Guandio Barguil Rubio La madre Era propiedad De Alcibiades Monterrosa Y el padre De Elber Anaya Díaz Explicarle la genealogía Del famoso toro El Candela La madre Era la vaca 227 Colorada De Leta Hija de un toro Que el viejo toño Don José Antonio Mercado Bula Me regaló Cuando nació Mi hijo Braulio Ese toro Hijo de un toro Que en el cielo Un toro de calume Que le decían El novillo Era el papá El casnicero El toro colorado Que me regaló Don Toño Las vacas Nacieron En un territorio De la unión Ahí cerquita Que le llamamos Un amigo Que me alquilaba El pasto Que se llamaba Patapelá Ahí nacieron Con esas vacas 14 novillas Se tentaron Dos o tres veces Y Se quedaron En la tercera retienta Se quedaron Cuatro vacas Una de esas Fue la mamá El Candela La Candela Una vaca colorada Cartula Veleta De ahí Se le puso Un toro De la línea De la guandio Barguil Que me prestó El compadre El Quiganaya Díaz El cacho Él lo padroteó Ocho meses Y solamente Nacieron Cuatro crías Dentro de eso Un toro Balsino Que le dicen En mocho Nacieron El toro Llegó 19 de marzo Y un trueno Bajo un palo De roble Lo mató Y que En 45 días Nacieron 48 crías Las vacas Se habían Paspado Dos días antes Se les puso La rechola Y el toro Llegó a trabajar Estaba como En 600 kilos El toro Estaba hermosísimo Entonces me tocó Reponerle A Elber Porque me dijo El compadre Que el ternero El toro Era de Elber Y él Entonces le mandé Un par de terneros Y los demás Las demás crías De este Eran 32 terneros Se los vendía A Elber Nosotros le prestamos Un toro Procedente De la cría Del tomate Se lo compramos A Jaime Martínez Ese toro Se lo prestamos Al ciudad De Monterrosa Él lo padrió Le sacó De aproximadamente 17 De terneros Machos A que yo Se los compré Posteriormente Al momento De marcarlos Dije yo A él Que le pusiera El hierro De él No donde Frecuentemente Él lo pone Sino en la pierna Y yo le puse Mi hierro En la otra pierna De ahí De ahí De ahí es Porque el hierro El toro Tiene el hierro De nosotros El hierro Mío Y yo Se lo vendí A Juan Carlos Garcés Creo que A los dos meses Se los vendió A Juan Carlos Garcés Para Casablanca Ellos Se forjaron En Casablanca Ese toro El candela Que ha despertado Tanta afición Y un toro Extraordinario Nosotros Se lo compramos A él Veranaya Lo llevamos A pastar A nuestra ganadería A la hacienda Casablanca Del municipio De Caucasia Y lo sacamos Por primera vez El 25 De diciembre En el municipio Del Bagra Antioquia Donde fue un toro Extraordinario Después de esto Los hermanos Cumplidos El doctor Edwin Vino a mi finca Vio unos ganados Se interesó Por el toro Y se lo vendimos A don Edwin Cumplido Al doctor Edwin Cumplido Bueno Este toro Y nosotros Estuvimos con mi hermano Carlos En la finca De Alcivía de Monterrosa A comprarle unos terneros Aproximadamente 18 Cuando llegamos allá Nos dimos cuenta Que el papá del toro Lo había matado En la noche Un rayo Un trueno Como comentan En la región Ese día Negociamos los terneros Con Alcivía de Monterrosa En el mes de agosto Cuando volvimos A buscar los terneros En enero Ya el señor Quien nos los había vendido Los había negociado Con Elberanaya Yo voy a un delberanaya Y ya los había vendido Al señor Juan Carlos Garcés Claro Me enteré que el toro O esos terneros Los habían jugado En un pueblo Por el Cauca Que se llama El Bagre El Bagre Antioquia Y fue la primera La primera plaza Del Caldera Que fue un toro Bravísimo La gente me comentó Que fue el mejor De ese día Entonces yo llegando El señor Juan Carlos Garcés Y le dije Que me vendiera Unos toros De los que él tenía ahí Que se acomete Le ponía el precio Y se los compraba Negociamos precios Y él me dijo Vaya a la finca Y escoja el que quiera Yo llegué a los porteros Mire Yo siempre estuve Detrás de los terneros De la ciudad Porque entre otras cosas Con los toros De ese señor Siempre nos ha ido bien A nosotros Entonces quise tomar Ese hierro Y este El primero que fue El Candela Y nos costó Aproximadamente Tres meses Para agarrar Ese ganado De ese señor Porque es una finca Grande Que era un solo potero Y difícil De cogerlos En todo caso Nosotros Nos traímos Esa vez 15 terneros Donde se dio Juan Carlos Garcés Más bien Teneron los toros Y entre esos Y vinieron Dos hoteles Del hierro Del señor Porque los otros Teneron Nunca más Los pude ver No se que se hicieron Después entre otras cosas Supe que un toro Que se llama El Pistola Por ahí anda Del señor Este Sergio Tulio También eran De esos teneros Que yo esa vez Había comprado Posteriormente Nos traíamos El toro Para la finca Y ya Aquí empezamos A darlo Por primera de nosotros En Cotorres Que fue Extraordinario Y Lo guardamos Un tiempo Como 8 meses Lo jugamos En diferentes lugares Siguió siendo bueno Jugó en Arenal Jugó en Bueno se me escapa En este momento En Cincejo En Cincejo Se lo metió Un gran amigo Se lo metió en Cincejo Y lo dieron en Cincejo Jugó en Cincejo Y una vez Estuvo aquí El señor Kiko Espitia Y se enamoró Del toro Y se lo echamos Para el pueblo De San No hace El festival De porros San Pelayo San Pelayo Lo dejamos De último El toro Y de ese día El toro Se hizo famoso Los hermanos Cumplido Mendoza Lo jugaron Por primera vez Como propietarios En las corralejas De Cotorra En el año 2011 En este mismo año 2011 El candela Sale En las corralejas De Cincejo A nombre del ganadero Álvaro Oliver Si en el año 2011 En la plaza Del socorro De Cincejo Jugué El candela Por una gentileza Que tuvo el doctor Cumplido De prestarme Lo habíamos hecho Un negocio Y él fue muy cortés En prestarme el toro Me acuerdo Que salió Inmediatamente después El capi Que era el toro Insignia De mi ganadería Lo esperó En ese momento Recuerdo Barrejobo Con un par De banderillas Sentado Y hizo un espectáculo No era un toro famoso Apenas comenzaba Pero ya se vislumbraba Por lo menos Las características Que yo hubiera querido Tener para un toro De semental En mi ganadería Le agradezco Al doctor Cumplido Por su entidad Por su entidad Bueno si Lo esperé Una sola vez Aquí en Cincesucle En mi pueblo El terchete de toro Si no me equivoco El ganadero Me mandó A mirar El chiquero A mirar El toro Candela Que está ahí Es el único Colorado Que hay Con niveleto Como a ti te gustan Para que me lo banderilles Bueno yo me bajé Del parco Y fui Y lo miré Y ya estaba De cuarto Para salida Me bajé Cuando entró El que estaba amarrado Yo me senté Me salió el candela Y me salió Me salió Virencito Cuando eso todavía Todavía no estaba Tan veterano Pero casi Me guinda Mejor dicho Tuve buena suerte Y tenía compañera Que era Jesús Valterrano Y una vez Jesús Valterrano Se quedó Con él Ahí peleando El toro Bravo Muy bravo El toro Candela Fue un toro En tu opinión Bravo Bravo Muy rápido Un toro Muy rápido En el sentido De la arranca En la muleta Eso era Bravo Una bravura Espectacular Porque era un toro Que se paró A pelear Y eso iba Era el mismo No daba la vuelta Sino a un metro Era el mismo Hasta el otro Muretazo Un toro Muy espectacular En el sentido De la muleta Y el capote También En el año 2012 Sale en San Pelayo Y Cotorra Departamento de Córdoba Donde gana el trofeo A mejor toro De la temporada Y comienza Su fama Hasta convertirse En una leyenda Fue un gran toro Que fue en San Pelayo Córdoba En la tierra Del porro ¿Ese día Este ¿Qué sentiste Cuando los baterías De ese toro? Sentí siempre Como lo que ha sentido Siempre Cuando me enfrento A un animal Siempre ha sentido Una gran emoción Y el público Que en ese instante Estaba parado ¿Cuándo volvamos a tener Un toro ¿Siente el respeto Por el animal? Siempre el animal Hay que sentirle El respeto Porque Es bien inconsciente De aquí Y nosotros Le sacamos La bravura Candela Un toro bravo Candela Un toro de cría Desde que salió Del parto De su madre De su vientre De su madre Un toro muy bravo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 que fueron del agrado del público y me pareció un toro demasiado extraordinario un toro que da la lidia, un toro que era agresivo con la manta y también con los patos, con los caballos, era un toro extraordinario, un toro corralejero esta es una vitamina que viene con oxi esa es una vitamina con oxi a la vez el día de hoy nos encontramos en la juliana tomándole algunas muestras a nuestro toro insignia el candela ya que se encuentra bajo de peso, el cual le tomamos hoy sangre para el parásito y le tomamos también una muestra de materia fecal, la llevamos al laboratorio y de acuerdo al resultado que debe ser para mañana miramos si es necesario hacer una transfusión de sangre para aumentar los niveles de hemoglobina que posiblemente estén bajos debido a que estos parásitos consumen los glóbulos rojos de estos animales, es una manera más que podemos demostrar que tenemos que cuidar nuestros animales de la mejor manera que se pueda vamos candela hijo vamos candela hijo vamos candela hijo el candela el candela murió el 14 de julio del 2015 en la ganadería la juliana ubicada en el municipio de chimá córdoba quedará en el podio de los toros corralejeros como una verdadera leyenda que fue una sensación en las corralejas dejó varios hijos en la ganadería la juliana de los hermanos cumplido mendoza el mire mire que foto 18 hijos del Candela, listos para herrar hoy en la ganadería La Juliana amigos. Amigos, aquí podemos presenciar los 18 hijos del Candela. Que se van a marcar hoy en el día con el Hierro de la Juliana, un evento histórico para estos hijos del Candela. El 227, el mismo número de su papá. El 227, Candela pura, Candela pura. ¡No! 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 ¡No!